Katma Batulga, estrella de Artes Marciales de Mongolia, ha tomado posición como nuevo presidente de su país. Katma Batulga ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Mongolia el pasado viernes y tomó posesión de su cargo este lunes. El nuevo presidente se comprometió a abordar los problemas económicos de su país y a frenar el creciente desempleo. De igual manera, aseguró que forjará lazos más fuertes con acciones vecinas como China y Rusia. El gobierno chino, por su parte, felicitó a Katma Batulga por su elección como presidente. Las relaciones bilaterales entre China y Mongolia han registrado claros progresos en los últimos años, lo cual trae importantes beneficios para los pueblos de ambas naciones. China se mantendrá determinada a estrechar sus lazos con Mongolia en el futuro, sobre la base de la amistad, la inclusividad y los beneficios compartidos. Confiamos y creemos firmemente que Mongolia también puede realizar esfuerzos constructivos para materializar este objetivo.